Tú me has cambiado, mi lamento en baile señor Tú me has cambiado, oh, mi lamento Tú me has cambiado, mi lamento en baile señor Tú me has cambiado, oh, mi lamento Por eso alabo yo, por a su gloria Porque en mi corazón antes no había paz Gracias al señor, después te a gozar, ya te lamento Y vamos al parí, vamos al parí Donde no gozamos sin tabaco y sin marí Pero vamos al parí, vamos al parí Donde cabe muevo y parí Si me preguntan, ¿cómo? Sin beba, ¿cómo? ¿Cómo no gozamos sin tabaco y sin robo y si me dicen? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? En la iglesia lo hacemos Dime socio, dime si no es gozo Que Dios rojate a tu familia y a tu esposo Que Dios te saque de lobos en agosto Y te liberte del diablo mentiroso El que te ha dicho que sobre el corazón Ni en las manos siempre llevo un pote ron Oiga compadre, para reglar tu situación Póngase pa' Cristo y sana tu corazón con un sazón Oye Sara, sácame de este apuro Que si me saca me convierto, te lo juro Que no hay conjuro Que rompa mi cadena Ni brujo, ni romo, que alivien mis penas Y sola, mi familia llora sola Porque soy borrecho y llena de la consuela Porque mi esposa está durmiendo sola Porque llorando me pasan las horas Y llora que llora, y llora que llora Por eso alabo yo, por a su gloria Porque en mi corazón antes no había paz Tras el terreno yo me puse a gozar Y hace lamento Y vamos al party Vamos al party Donde no gozamos sin tabaco y sin bari Pero vamos al party Vamos al party Donde cabemos en mi bari Si me preguntan ¿Cómo? Sin beba ¿Cómo? ¿Cómo no gozamos sin tabaco y sin gromo? Y si me dicen ¿Cómo? ¿Eres ave? ¿Cómo? En la iglesia lo hacemos Dime socio ¿Qué te detiene? El que te pierde es porque quiere Porque mi Cristo te vino a libertad Y lo que el mundo no te dio No te lo puede quitar Y eso es lo que tengo yo No me lo pueden quitar Y el amor que tengo yo No me lo pueden quitar La bendición que tengo yo No me lo pueden quitar Y sobre todo mi salvación No me lo pueden quitar Así que tíres y arríme O sea a los pies de Cristo Que eso no importa que te vean Dando gritos Dios lo rechaza Un corazón con Cristo Y en tu casa Todo será bonito Y te felicito Gracias Sara Por rescatarme Esta mañana Tenía ganas de guindarme Compré una soga En el colmado Pa' jorgarme Pero llegaste con Jesús Pa' liberarme Libre Libre Ahora me siento libre Y al que elijo libertad Es verdaderamente libre Mi nombre en su libro Se escribe Ahora soy parte De los que sobreviven Y puedo decir que Por eso la voy yo Toda su gloria Porque en mi corazón Antes no había paz Presente al Señor Yo empecé a gozar Y también lamento Y ahora vamos al party Vamos al party Donde no pasamos sin tabaco Y sin mar y ahora Vamos al party Vamos al party Donde cabemos el party Y si me preguntan ¿Cómo? Si me va ¿Cómo? ¿Cómo no pasamos sin tabaco Y sin roba Y si me dicen ¿Cómo? ¿Quiénes saben cómo? En la iglesia lo hacemos Nada se compara Con el gozo del Señor Estar a la profeta Con el chero AJ Music En el instrumental Víctor en el estudio